Hola, una portada que a algunos de los más fieles suscriptores les pareció que desnaturalizaba un poco al espectador y varios deslices idiomáticos es lo que les traigo esta semana. Recibimos varios jalones de orejas por haberle dado la portada a la confesión de Jonier Leal en el proceso por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre. Las críticas fueron más o menos del corte de la de Arroba LC Caballero B, quien señaló que una portada del asesinato de un personaje de la farándula no se compadecía con los muchos asesinatos más emblemáticos que suceden en el país. En general les huyo un poco a esas equivalencias que no lo son tanto, porque el hecho de que hayamos escogido esta portada no significa que el resto de asesinatos nos hayan tenido sin cuidado o que no les hayamos dado mil portadas a otros asesinatos mucho más emblemáticos, como dice el señor. Pero igual la reflexión es interesante porque ciertamente el espectador no corre detrás del crimen más escandaloso para ponerlo en su portada y por el contrario sabe arriesgarse a dar visibilidad a historias que por lo general no le llamó tanto la atención. Sí, el país estuvo de cabeza como lo vimos varios días siguiendo este caso del estilista, y sin duda la confesión del hermano era un hecho noticioso que había movido muchas fibras y que representaba un punto culminante en esa historia. No niego entonces que hubiera una justificación para la portada, pero les confieso que sentí mucho más nuestras por llamarlas de alguna manera las portadas del resto de la semana. Siempre es importante no dejarse llevar por las olas de consumo y en particular para la portada del periódico impreso. Pero vamos con los delices. El primer Jalón de Orejas era muy bueno en lo que decía, pero algo discutible. Me desvela ese titular que devela un gazapo, escribió arroba despistemología. Me gusta ese nombre que cuadra mucho con esta sección. Ese titular decía los testimonios que ayudaron a desvelar el asesinato de Mauricio Leal y su madre. Acepto el Jalón de Orejas por uso, digamos, porque sí es más usual decir que se devela algo en un caso judicial, pero desvela tiene una segunda acepción documentada por la RAE en el sentido de quitar el velo de algo. De manera que evite un poco el desvelo. Los demás sí no tienen tanta defensa. Muy juicioso arroba mochila vieja pidió hasta concepto al Fundeu antes de enviar su Jalón de Orejas, pero no había que ir tan lejos para saber que había un error de concordancia en un titular que decía, personal de fiscalía se reunirán con las víctimas de Jonier Leal. Dale con Leal. El otro fue en una nota sobre las volanteadas del expresidente Uribe, donde a sus detractores los convertimos en retractores. Razón tuvo arroba guay de yuzu al preguntar ¿qué es un retractor? Si hubiera sido una nota sobre el URM quizás aguantaba contestar que quizás un tractor enorme, pero para chifladas en la calle ni moda. Las últimas dos fueron unos posts de redes sociales. El primero al anunciar un bello video sobre el Quetzal, una vez que está en vías de extinción, que al poner el título para las redes quedó como Questal. Invertimos la Z y la T. Y el segundo fue realmente un azacote de palabras que más bien se los dejo aquí ilustrado para los que ven el video, porque es mejor dejarlo sin comentarios. Bueno, nada más. Nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.